¡Gracias! El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y en coordinación con la Asociación de Cronistas Deportivos Pacho Cano AC diversos cronistas deportivos reconocidos en la Ciudad de Chihuahua, la academia y la iniciativa privada se reúnen con el objetivo de premiar a los deportistas chihuahuenses más destacados del año 2019. El Gobierno Municipal convoca al Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte Teporaca 2019, edición trigésima tercera. A continuación, si me permiten leer las bases. Primero, nombre y objeto. El Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte Teporaca 2019 tiene por objeto distinguir por parte del Gobierno Municipal a los deportistas más destacados que por su dedicación, esfuerzo y empeño hayan representado al municipio de Chihuahua en eventos deportivos de alto nivel competitivo pudiendo ser nacionales, internacionales o mundiales dentro del año 2019. Requisitos de legibilidad. Primero, ser chihuahuense por nacimiento o tener residencia en el municipio de Chihuahua por lo menos un año. No obstante, que por su trabajo, estudios o entrenamiento se encuentren fuera del Estado de Chihuahua. Segundo, haber obtenido los mejores resultados en cualquiera de las disciplinas contempladas en la Universidad Nacional, en eventos nacionales, internacionales o mundiales analizándose el tipo de evento en que se participó, número de participantes e importancia de los mismos. Tercero, categorías. Primero, oa, atleta. B, entrenador. C, adulto mayor, deportista de más de 60 años. D, deporte adaptado. E, impulsor deportivo. Los eventos deportivos oficiales serán clasificados en el siguiente orden. Primero, internacional. Juegos olímpicos, mundial por deporte, universidad por deporte, eventos internacionales o especialidad. Nacional, olimpiada nacional, campeonatos nacionales, eventos nacionales.